Controles en diferentes sectores de la ciudad realizaron las autoridades de Barranca Bermeja para que la comunidad cumpla con la ley seca y el toque de queda implementado por el gobierno distrital. Vamos a seguir controlando, vamos a seguir vigilando. No entendemos por qué tenemos que hacerlo con un policía para poder realmente hacer entender a las personas que estamos en una emergencia sanitaria. Siguen algunas personas incumpliendo los decretos, el toque de queda, la ley seca. Si no se acatan las normas que están dispuestas en los decretos distritales, nos veremos en la necesidad de cerrar un poco más todo lo que tiene que ver con la movilidad en el distrito, generando las afectaciones del pasado y la verdad no es lo que pretendemos. La sorpresa para las autoridades es que muchas personas de manera irresponsable no están cumpliendo con las medidas de bioseguridad realizando fiestas y se observa igualmente la venta y consumo de bebidas embriagantes. Hacemos nuevamente el llamado, vamos a acatar las normas, vamos a respetar, vamos a evitar que los niños estén en las calles, los adultos mayores. No son tiempos de celebraciones, estamos en emergencia y vamos a seguir salvaguardando la salud de los barranqueños. Es el pedido de la comunidad, mire qué bueno y hay que rescatar. Vamos por las calles y la misma comunidad nos dice, mire allá, en tal parte, en tal otra, ahí están los desobedientes. Entonces, ese es el llamado a que sigamos haciendo esa labor realmente interesada en el bienestar de todos. Somos una sociedad, somos una comunidad y no vamos a tolerar que solo por algunas personas desobedientes nos pongan en riesgo a la mayoría de los ciudadanos en Barranca Bermeja. Las sanciones para las personas, así como para los establecimientos que incumplieron las medidas, no se hicieron esperar por parte de las autoridades. Los controles que se realizaron estuvieron encabezados por el secretario de gobierno llegando a diferentes sectores de Barranca Bermeja.